que no han solicitado exclusividad. Ha sido restringido para todos por igual, creo, ¿no? Que sea una convocatoria solo para la gente extranjera nos llama la atención, pero todos creo que estamos de acuerdo que la información debe ser amplia para todos los periodistas. Bueno, esa es la información que hemos recibido por parte de una colega de Medio de Comunicación de Reuters y nos informa que no han solicitado exclusividad. Ellos recibieron la invitación. Directo en directo, RPP Noticias. Muy bien, gracias, Helen Menis. Lamentable, nuevamente el Ejecutivo, al parecer, está obstaculizando la labor de los medios de comunicación. Tenemos una alerta informativa aquí en RPP. Mucha atención, el Poder Judicial ordena al Ejecutivo reponer a Daniel Soria como Procurador General del Estado. Ha declarado fundada la demanda de Soria y anula las resoluciones de Pedro Castillo que lo removieron del cargo. Diríamos sobre piedras palos. Vamos a analizar este escenario con el doctor Oscar Urbiola Hanik, constitucionalista, quien está con nosotros aquí en RPP. Bienvenido, doctor Urbiola. Jorge, muchas gracias. Buenas noches. Además de la denuncia constitucional en su contra, ahora estamos escuchando que el Poder Judicial, bueno, le da la razón a David Soria, ex Procurador General del Estado. ¿Cómo queda el presidente Castillo en todo esto? ¿Le había nombrado ya un procurador que tuvo que renunciar por sus vínculos con un sentenciado por narcotráfico? El Procurador General de la República, por su ley orgánica, no es el abogado del presidente, es el abogado del Estado peruano para representar los intereses del Estado peruano. Y además no es nombramiento de confianza del presidente, es un proceso y un procedimiento que le da autonomía al Procurador General de la República que lamentablemente fue violado por la decisión que tomó Castillo de separarlo y sustituirlo con gente allegada que ni siquiera se conoce el nombre del actual Procurador. Pero qué buena noticia la que nos da, Jorge, esta resolución del Poder Judicial que repone en el cargo al Procurador Soria que demostró y fue uno de los primeros que planteó una denuncia en contra del presidente Castillo que ahora está dando frutos. Y precisamente he sido convocado para comentar lo que hoy día ha sido una noticia realmente especial. Doctor Olguero, una jornada bastante cargada, hemos tenido intervenciones, allanamientos, detenciones y ya en horas de la tarde la fiscal de la Nación confirmó la presentación de esta denuncia constitucional en contra del presidente Castillo, un hecho inédito en el país, por cierto. Exactamente, sí, justamente yo quería utilizar ese mismo término. Estamos ante una situación inédita. Inédita porque nunca antes se había investigado a un presidente de la República y esto generó debate que felizmente ha sido superado cuando la Fiscalía de la Nación decidió reaperturar las investigaciones que estuvieron congeladas o archivadas en el Ministerio Público y luego continuadas por la actual fiscal Benavides. Así es. Investigación preliminar, obviamente, que tiene una serie de limitaciones pero que ahora se traducen, sobre todo, en tres delitos, que es organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Así es. Además de otros delitos, porque son cerca de seis, hasta creo siete carpetas de investigación. Carpetas fiscales, así es. De tal manera que es un hecho inédito porque nunca se había investigado a un presidente y además creo que estamos en una etapa en la que las democracias modernas o que aspiran la plena vigencia de un Estado constitucional, democrático y social de derecho, no pueden estar vigentes inmunidades y prerrogativas en los términos que hasta ahora conocemos y que lamentablemente están plasmados en nuestra Constitución, en el artículo 117. Ese punto es muy importante, ¿no? ¿Por qué un presidente tiene que estar blindado frente a casos tan graves, no? No estamos hablando de un delito, claro, ningún delito es pequeño, pero no estamos hablando de un delito menor, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es producto de un presidencialismo casi monárquico que ha sido superado no solamente por los avances en la legislación para proteger el Estado constitucional y social de derecho, sino por la misma realidad, no solo en nuestro país, sino en el mundo, que los actos de corrupción se están dando en los más altos niveles de gobierno y con fondos públicos, con bienes públicos. Entonces, estas prerrogativas o inmunidades, en cierta forma, tienen que ser relativizadas y creo que es una tarea que a futuro, en las reformas constitucionales que se tienen que hacer, tenemos que pensar en introducir una serie de delitos que se cometen a ese nivel, ¿no? Y por los cuales sí puede ser acusado el presidente de la República, adicionalmente a los cuatro delitos que ya contempla el artículo 117, ¿no? Y bueno, ahora tenemos nosotros esta barrera del 117, que lamentablemente nos impide hacer una acusación. Pero yo rescato en esta acusación constitucional algo muy importante. ¿Qué es? Hasta antes de esta tarde, en que se ha conocido la denuncia constitucional, todo el trabajo de investigación preliminar que ha realizado la Fiscalía de la Nación con un eficiente equipo, tanto fiscal como policial, era cuestionado porque incluso parlamentarios que dudaban de esta situación mencionaban la necesidad de tener pruebas. Yo creo que este es un documento de casi 300 páginas que contiene serios indicios de la existencia de delitos y de responsabilidades en los más altos niveles de gobierno. Y ante esas evidencias o indicios bastante razonables, yo creo que el Parlamento y los congresistas no pueden quedar indiferentes para tomar una decisión que se puede implementar ya. ¿Cuál sería esta decisión en todo caso? ¿Cuál es el camino? ¿El camino sería la vacancia? La vacancia, no hay duda. Y que no me digan nadie, y que no me digan nadie, y si quieren polemizar sobre ese tema los invito, que no me digan nadie que la vacancia ya es un tema agotado, manoseado. No, yo creo que hoy día tenemos ya más que suficientes pruebas de una incapacidad moral permanente del presidente de la República, que es suficiente para que el Congreso de la República tenga que sumar los 87 o más votos, ojalá que sean los 130, para vacar a este señor. Independientemente de la acción penal que después de vacado tendría que ir mediante acusación al Poder Judicial y luego determinada la investigación preliminar en la que obviamente la fiscal de la Nación va a tener que hacer uso de mayores prerrogativas apoyada por el juez de investigación preparatoria, que eso es lo que necesita. Ahora, yo creo que el Parlamento también tiene que modificar su reglamento para incluir en el artículo, sería el 89A, un procedimiento a través del cual el Congreso habilita a la Fiscalía de la Nación para que continúe en una investigación preparatoria. Ahí no habría problema constitucional, porque el reglamento del Congreso de la República tiene categoría de ley, es una resolución legislativa que tiene categoría de ley y que muy bien podría modificar o en todo caso complementar las disposiciones del Código Procesal Penal para que continúe la investigación preparatoria y tenerla lista para que cuando se tenga que acusar al presidente o expresidente, se le acose. Una última consulta, doctor Urbiola. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, mire... ¿O cuánto tiempo podría pasar para llegar a este punto? Si se trata de vacancia con este documento tan importante que es el fruto de una investigación seria, obviamente limitada por las características de una investigación preliminar, va a dar los elementos de juicio para que el Parlamento piense en la necesidad de vacar a Castillo por permanente incapacidad moral. Mire, la incapacidad moral permanente es un concepto indeterminado en derecho y que es profesamente ha sido considerado así en la Constitución porque la incapacidad moral permanente tiene que ser calificada en el momento, en las circunstancias y respecto a las personas que están involucradas. No se podría hacer una lista de qué cosa es incapacidad moral permanente como exigían algunos juristas, porque es un sistema indeterminado que es característico de determinadas instituciones. ¿Y esta circunstancia ameritaria? Ah, por supuesto, hace rato el señor Castillo ha incurrido en incapacidad moral permanente. ¿Cómo no? Si es jefe de... Se le acusa o se le... En todo caso, hay fundadas sospechas de que él es el cabecilla de una organización criminal. Eso lo va a determinar la justicia. Pero basta que existan esas sospechas, yo creo que eso ya califica para por lo menos una vacancia y creo que el Parlamento está en esa obligación si es que quiere cumplir su labor. Que no piensen en el bolsillo, que piensen en los intereses del país. Doctor Urbiola, gracias por estar esta noche aquí en RPP. A usted las gracias, Jorge. El doctor Oscar Urbiola Hany, con él hemos analizado este escenario en el que se encuentra ahora el presidente Pedro Castillo a raíz de la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público. Y a propósito, hoy se le interrogó al mandatario con relación a uno de los puntos presentes también en la denuncia, el hecho de que el mandatario se habría tratado de comunicar con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para tratar de facilitar asilo político a algunos de los implicados en esta presunta organización criminal. ¿Qué dijo Castillo? Vamos a escucharlo. Primero, negar rotundamente el vínculo con la región, perdón, con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del país.